Buenos días compañeros, compañeras de esta Comisión de Edilicia, agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes, les doy una cordial bienvenida a esta décima segunda sesión de la Comisión de Edilicia y Servicio Público Municipal para el periodo constitucional 2021-2024 con fundamento en los artículos 57, 58 y demás relativos al reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. A lo que en este momento instruye al Secretario General para que verifique si existe coro legal pasando esta asistencia. Bien, buenos días, como lo instruye el regidor, paso a nombrar lista de asistencia, regidora vocal Guadalupe Villaseñor Fonseca, ausente, regidora vocal Verónica Isela Murillo Martínez, con oficio del día de hoy BIMM-062-2022, con su justificación de asistencia, regidor vocal Francisco Javier, presente, Reyes Ruiz, regidor presidente de la Comisión Permanente de Reformón López Mena, presente, le informo regidor que al momento se encuentran únicamente dos de la popularidad de los integrantes de la Comisión Permanente de Servicios Públicos Municipales, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 51 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento oposicional de la Comisión Permanente de la Comisión Permanente de la Comisión Permanente de la Comisión de la Comisión Permanente de la Comisión Permanente de la Comisión Permanente de la Comisión Gracias, secretario. Como podemos apreciar, no tenemos coro legal, estamos por decir toda esta, bueno, no la vamos a llevar a cabo, les mandamos un oficio para una convocatoria nueva para el próximo de la Comisión Permanente de la Comisión Permanente de la Comisión Permanente de la Comisión y además lo del oficio que se debe someter a votación. Sí, se somete a votación el oficio dirigido a esta mesa de la asistencia. De la dispensa. Gracias.